Miren, nadie, cuando digo nadie me refiero a las autoridades, nos ha brindado un relato claro de la razón por la que tenemos incendios forestales en distintos puntos de República Dominicana a un punto de que nos queda la impresión de que le están prendiendo fuego al país. Aún así, nosotros vamos a dar un paso arriesgado, porque en base a la muy poca información que tenemos y en base a la reflexión de que caramba, conocemos cómo se manejan las cosas en nuestro país, vamos a establecer responsabilidades justo en este comentario. Lo poco que se ha dicho, lo poco que ha trascendido, es que en efecto hay manos del vecino país en ese tema. Pero también, así como hay manos del vecino país, también hay dominicanos que están participando en este entramado. Si a eso le sumamos la situación que vive la vecina nación, al hecho de que allá conseguir combustible en tiendas de gasolina es un asunto difícil, lo cual eleva drásticamente su precio, si a eso le metemos el tema de la sequía, pues entonces, en esa nación, la vecina nación, hay una necesidad exacerbada ahora mismo de tener un elemento que sirva con el cual llevar a cabo la cocción de los alimentos. Dicho sea de paso, los pocos o muchos que aparezcan, pero más pocos que otras cosas. Y usted dirá, ¿por dónde voy con esto? Miren, hay un negocio con el carbón de aquel lado, el carbón que se hace producto de la quema de árboles, eso no es un secreto. Lo que a muchos les pasa por arribita es que ahora la demanda de es más apremiante. Y al ser más apremiante, este tipo de carbón sube aún más su precio, lo cual es todo un atractivo para gente de aquel lado que ya negocia con combustibles, pero que no le cae mal negociar con la venta de carbón de cara a aquel mercado de consumidores que solo puede pagar eso. Pero en esa misma línea, ahí tenemos la razón de ser del involucre de los dominicanos, porque tampoco vamos ahora a ver la bestia de aquel lado. Y nosotros, mansas palomitas, el asunto no es así. Miren, así como hay militares que dejan pasar nacionales de la vecina nación por 500 mil pesos y quizás, quién sabe si hasta menos, así como hay cónsules dominicanos que se van a esa nación a vender las visas de República Dominicana en ese país para ganar dinero con eso, así como hay militares que venden combustibles en la vecina nación, lo cual, caramba, no está mal. Ahora, así como esos mismos militares le prohíben al dominicano que compre ese combustible porque él quiere acapararlo todo para llevárselo del otro lado de la frontera. Y así como hay dominicanos productores que dejan de venderle el comestible, un producto alimenticio a un dominicano para venderlo de aquel lado porque lo vende más caro, gana en dólares y hace más dinero, así mismo hay dominicanos que perfectamente se pueden prestar para un negocio que nace de aquel lado o que tiene una parte de aquel lado y una parte de este, que es quemar esas zonas boscosas, quemar, incinerar cientos de árboles para convertirlo en carbón. Sería por un lado injusto y no ser objetivo ver que en este negocio de la venta de carbón que se hace con nuestros árboles hay también manos dominicanas involucradas y eso es lo que nos luce a nosotros. A razón de que las autoridades no han dicho explícitamente esto es lo que está ocurriendo y hay una contraparte dominicana. Bueno, miren, yo no tengo respuesta para eso. Ahora, lo que sí es lamentable, lo que sí es penoso es que las autoridades no sepan darnos una razón. Lo único que se ha dicho es encontramos a 17 nacionales de la vecina nación y encontramos a 20 y tantos dominicanos o al revés y ya. Pero ¿por qué están ahí? Porque estaban quemando. A nosotros, la impresión que nos queda es que debido a la situación de la vecina nación y a los distintos negocios que se han establecido de este lado hacia allá a raíz de lo que está escaseando más, lo que estamos viendo aquí es un negocio de tala y quema de árboles para convertirlos en carbón que se va a vender a un precio exorbitante en la vecina nación. Eso es lo que las autoridades no nos han confirmado. Lo único que ha trascendido de mala gana es que hay manos dominicanas también involucradas. Se han hablado de que supuestamente, y esto es un cuento chino, no porque el tema que el trabajar en las áreas protegidas, la agricultura, no, que el proceso de quemar la tierra, eso siempre se ha dado. El agricultor dominicano siempre ha hecho eso. Y usted tendrá algunos incendios que se salieron de control puntuales. Tenemos décadas en esa práctica, pero nunca algo como esto. ¿Cómo va a ser que de repente ahora a todos los agricultores, accidentes forestales, los incendios fuera de control? Eso es absurdo. Lo que tenemos ahora es algo sistemático. No son incendios fuera de control. No, son incendios a propósito, en grandes zonas, porque se necesita una gran cantidad de carbón. Y si tenemos a nombres dominicanos detrás, es porque, caramba, se necesita una mano dominicana detrás para garantizar que eso se va a dar. Es un negocio. Ahora, yo no puedo decir irresponsablemente que los gerentes, los dueños de ese negocio son de aquel país, porque yo no tengo ese dato. Ahora, lo que sí me queda claro es que están trabajando de lado y lado, en ambas naciones, para garantizar ese asunto. Y que hay manos dominicanas, evidentemente, detrás. Así como las hay en otros tipos de negocio que afectan al país de cara a la vecina nación, pero que dejan con dinero a quienes se meten en esa vuelta. Eso es lo que nos huele a nosotros que está pasando aquí, que se está dando eso para producir carbón que se va a vender en esa nación. Y los gemelos fantásticos, por ejemplo, que están enfocados tanto en el tema de la corrupción, bien harían también si van detrás, si deciden ir detrás de los autores dominicanos de este asunto, la parte dominicana. Porque ya involucrar a gente de aquel país, digan usted, la gente que no ha podido ni siquiera apresar al autor intelectual de lo que ocurrió en julio del año 1921 con su malogrado presidente, Jovenel Moisés, no han dado pie con bola con eso. Su presidente. No podemos pedirle a esa gente que nos ayude. Tenemos que encargarnos de los de nosotros. ¿Cuáles son los responsables de este lado? Y ahí los gemelos fantásticos estarán haciendo un gran servicio a este país, desmantelando ese negocio de la quema de árboles en nuestro suelo para convertirlo en carbón, para saciar la demanda de una nación que, empecinada durante 200 años y pico, de echarle la culpa al otro de su desgracia, no ha podido resolver ni siquiera eso. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lotedon. Vámonos, señores, con otro de los proyectos de Resorte Media Cine Pendiente. Pueden inscribirse, suscribirse en Cine Pendiente ahora mismo acá. Pero si quieren saber de qué va este nuevo proyecto Cine Pendiente, les dejo con un capítulo. Lo ven y no olviden suscribirse al canal. Maracayo, cine comercial dominicano, no, no hay ningún tipo de avance. No hay ningún tipo de avance. ¿Por qué? Porque esos tipos de directores no están pensando en soluciones creativas. Los realizadores han hecho el esfuerzo. Los realizadores se dieron cuenta, mira, esas réplicas de ese modelo aunque exitoso yo no lo puedo hacer porque esa película no sirve. Como cine no sirve. Entonces yo voy a contar una historia diferente o hasta una misma comedia, pero puede ser inteligente, puede ser divertida, puede ser, puede tener gente de la televisión que no se critica. Lo único es que tienen que fluir en su lenguaje. Lo que le falta al cine dominicano es que la gente vuelva a consumirlo. Tú sabes que yo creo que está afectando mucho al cine comercial. Es un asunto moral. Las películas son muy moralistas aquí, especialmente las comedias. Pero oye la comparación, Más que el agua tiene deficiencias, pero las de Jimmy Sierra son una deficiencia. Es diferente la cosa. Bueno, la verdad que el cine dominicano aunque empezó tarde, hay que decirlo, ya hablando como un cine netamente comercial, un cine que se hizo para que se reprodujera en sala de cine aquí en el país y fuera del país. Aunque empezamos tarde, porque empezamos casi a finales de los 80 con la película El Pasaje de Ida, pero empezamos bien, con buen pie, porque es una película de autor, una película que trata un tema social. Real. Sí, real. Es una película donde su director se preocupó por buscar lo mejor que tenía a mano, porque aunque aquí no había una industria de cine, no habían actores propiamente de cine, pero ¿qué buscó? Bueno, actores de teatro, ¿no? Lo que tenían que buscar. Lo más cercano. Bien. Se hizo esa película, ganó muchos reconocimientos en la región. En Cuba fue proyectada dentro del festival que hacen en Cuba y le fue bien. En el Festival de Cine de La Habana. Sí, y le fue bien, ¿no? Además, un público crítico como el público cubano la trató bien la película. Se supone que debimos seguir ese camino marcado por Agilberto Meléndez, pero resulta que uno de sus actores, el joven talentosísimo Ángel Muñiz, muy talentoso, fue quien tomó la batuta y empezó a hacer cine. Creó una fórmula, la fórmula de, contradiciendo a su maestro, en vez de buscar actores de teatro, buscó la figura de televisión popular y la introdujo en su película a Luisito Martí, ¿no? Aunque hay que decir que la película sí tocó un tema social, Nueva York, todo con tema social, pero eso de introducir a un personaje de televisión y no domesticarlo bajo el lenguaje cinematográfico, sino presentarlo tal cual, ¿no? Eso hizo mucho daño al cine. Hizo bastante daño. Por el éxito que tuvo. Sí, no, es que iba a tener éxito porque el cine era una novedad aquí, la gente estaba ávida y iba a ver cualquier cosa que tú le presentaras, ¿no? Y además, Luisito Martí Valbuena era un fenómeno de popularidad, la gente se volcó a ver esto. Luego de eso, él creó esa fórmula de figura de televisión en el cine, que la tomaron Alfonso Rodríguez, después la tomó Robertico y todo eso, ¿no? Sin querer. Él mismo la siguió replicando. Sin querer, un hombre de cine como Ángel Muñiz tiene gran responsabilidad del daño que se le hizo a las expectativas del público dominicano. ¿Por qué? Entonces, el público dominicano fue apoyando cada película que hacían y saliendo desilusionado de la sala de cine. Totalmente desilusionado. Y eso le dañó el trabajo a otros directores que querían hacer cosas más serias, pero que ya se vieron que se quedaron sin público porque el público ya no cree en el cine dominicano. Entonces, por eso es que hay muchas personas que hoy en día tú le preguntas por si ha visto tal película que se estrenó, por ejemplo, Cuarencena, que es una comedia muy buena y tú le dices a un ciudad, a cualquiera, ve a ver la comedia Cuarencena y te insulta. Exacto. Porque tiene a Robertico en la cabeza. Renuente. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿el cine ha mejorado o seguimos con este asunto de esa percepción que tiene la gente que tiene la percepción porque lo sufrió, ¿ah? No es que porque lo sufrió. No es falso del todo. Exacto. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas que ha cambiado? Que vayan al cine. A seguir sufriendo porque ellos te van a decir pero es que ¿cuántas películas de Robertico yo he visto? No, no, pero yo te voy a decir una cosa muy buena. El que dice que aquí nada más se hacen comedia, que hace la misión del director Roberto Ángel Salcedo que es un director que realmente conoció, o sea, creó, se acomodó en una fórmula exitosa y no evolucionó de ahí, tampoco le interesa, pero tiene un éxito que no se le puede negar, tuvo un éxito que no se le puede negar. Y el que te hace esa referencia es como en una época en la literatura la gente que te decía que los libros de Pablo Coelho son malos. tienen 30 años que no leen. Se quedaron ahí. Sí, yo creo eso. no puede hablarse de que el cine dominicano es solo comedia, cuando de 26 películas, 29 películas que se hicieron el año pasado, hay como tres comedias. Entonces, si es por estadística, no lo es, pero que tampoco la ven, ni ven los dramas porque se quejan de que todo se los drama, lo que es una sufrición, lo que es, yo no voy a deprimirme para el cine, pero entonces ni una cosa ni la otra. Que yo creo que para tú ser objetivo y quejarte con razón, tú debes de ir, pagar tu boleta y verla, porque entonces cuando nosotros aquí hablamos de cuarecena, hablamos de la boya, hablamos de, qué sé yo, de Candela, hablamos de toda la película dominicana que nosotros hacemos el esfuerzo de verlas y de consumirlas, no de apoyo, porque yo creo que las cosas que se hacen con calidad no hay que apoyarlas porque apoyarlo es una cosa que se está como cayendo, no, consumir, consumir, ir al teatro y ver una obra, usted no va a apoyar, usted va a consumir a ver un producto que usted entiende que le puede gustar, porque le gusta la actriz, porque le gusta el director, por equio y es razón. Pero creo que es una falta de compromiso del público dominicano con identificarse en ese cine y de que apoyándolo, consumiéndolo, asistiéndolo, comprando la boleta es en alguna medida lo que va a cambiar, porque los realizadores han hecho el esfuerzo, los realizadores se dieron cuenta, mira, esa réplica de ese modelo aunque exitoso yo no lo puedo hacer porque esa película no sirve, como cine no sirve, entonces yo voy a contar una historia diferente o hasta una misma comedia pero puede ser inteligente, puede ser divertida, puede ser, puede tener gente de la televisión que no se critica, lo único que tienen que fluir en su lenguaje, lo que le falta al cine dominicano es que la gente vuelva a consumirlo. de la televisión va a consumirlo, va a heirlo, va aases, va a ser algo